¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal. Estamos en un nuevo vlog en la Casa Misteriosa. Estoy ahora mismo con Juan y ya está haciendo mi cámara. ¡Hola! Y el día de hoy vamos a hacer algo, lo cual lo puse en Twitter, ¿vale? Si no me seguís en Twitter, chicos y chicas, seguidme. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo, ¿vale? Es White Thunder, así que seguidme todos, por favor, que pongo cosas muy importantes, ¿vale? Bueno, si os lo preguntáis, sí, habíamos encontrado la muñeca porque en el vlog del coche, el cual me robaron y el cual no hemos vuelto a encontrar. ¿De acuerdo? De llego a llego desgrabado, la habíamos encontrado y resulta que digamos que ya me tocó un poquito las narices el hecho de tener una muñeca maldita aquí, ¿de acuerdo? Así que he tomado una decisión, lo he hablado con Juan y todavía tengo que decírselo y es que voy a prender fuego a la muñeca. Voy a coger la muñeca y la voy a prender fuego a la muñeca, la cual estoy aquí, ¿vale? Nuestra querida amiga, ¿de acuerdo? ¿Cuál era su nombre? ¿Alexa era? Alexa. Alexa, pues va a pasarlo un poquito mal, ¿vale? Pero antes de nada, chicos y chicas, quiero poner el reto de likes de este vídeo y el reto de likes de este vídeo que, por favor, superemos que si no la organización nos castiga, ¿de acuerdo? A ver si me han robado el coche los de la organización como modo de castigo, por favor, superadlos ahora mismo. Quiero ver ahora mismo 25.000 likes. 25.000 likes y suscribíos, o si no, os prometo que esta muñeca va a ir a por vosotros. Así que revertadle botando los likes, maldita sea, por favor. Y ahora esta maldita niña lo va a pasar un poquito mal, un poquito muy mal, porque... Juanqui, acompáñame, por favor, mira. Quiero ver si... A ver, la gente se va a rayar, va a decir, o si, ¿qué están haciendo, vale? ¿Veis esto de aquí abajo? Esto es un hornillo, ¿vale? Un hornillo con el cual calientas carbones, ¿vale? Y con los carbones puedes, pues, ponerlos encima de cosas, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer va a ser poner carbones ahí encima, calentarlos bien y ponerlos encima de la muñeca. Sí, es una idea un poco trambólica, ¿no? Se nos ha ido bastante la olla, ¿eh? Un poco, y de hecho me está rayando mucho una cosa. ¿El qué? ¿Cómo llevamos los carbones hasta la zona? ¿Cómo los llevamos? Claro, porque tenemos unas pinzas especiales, pero esas pinzas especiales, si se nos caen por el medio del camino... Hay que tener cuidado. Pero muchos. Los llevamos con cuidado y ya está, ¿no? Vale, así que chicos, vamos a hacerlo. Vamos a coger los carbones. ¿Tú tienes... ¿Busco yo las pinzas? Eh... Voy yo por las pinzas. Mejor, mejor. Y lo que quiero es que ahora vayas a la habitación de Panky, mientras tanto, ¿vale? Y hables con él. Exactamente. Dile lo que vamos a hacer. Yo voy calientando esto. Se va a caer la muñeca. Vale, pues vamos a hablar con Panky. Vamos a contarme lo que va a pasar. No sé si le va a gustar la idea, ¿eh? A mí me da que no le va a gustar mucho la idea, pero bueno. Vamos a ver, espérate. Voy a llamar a la puerta. No vaya a ser que esté ocupado. ¡Panky! ¿Puedo pasar un momento? Que es que tengo que hablar una cosa contigo. ¿Puedo pasar o no? Vale, a ver. Estás presentable, ¿no? Vale. Vale, te cuento una cosa. Escúchame. A ver. Resulta que Nacho y yo hemos decidido que vamos a quemar la muñeca. Nos vamos a deshacer ya de la muñeca. ¿Pero vais a quemarla? Sí, se le ha ido un poco la cabeza a este, pero bueno, no sé. ¿Y este vendrá? No, no, lo está diciendo en serio. Lo va a quemar. De hecho, está encendiendo el horno para quemarla, vamos. Pero tú lo ves bien. Tú lo ves bien. Hombre, si con eso acabamos con la muñeca. Tú, de todas formas, prepara la botella de agua que estoy viendo que tienes ahí, por si acaso. Las botellas de agua, tío. Las botellas de agua que estoy viendo que tienes ahí. Sí, tío, pero es que son tan bien para la noche. Tenlas a mano a ver si va un incendio. Pues sí, si me muero de sed. A ver si va un incendio, yo te lo estoy diciendo ya. Tú, pues tenéis cuidado vosotros. Yo voy a intentar controlarlo, pero es que tú sabes que a Nacho se le puede ir de las manos. Mira, de hecho creo que está ahí aquí. No la traigan a mi cuarto, no la traigan a mi cuarto. Le voy a apretar el fuego. Ya se lo he dicho. ¿Por qué estás como contento, tío? Hombre, porque vamos a deshacernos de ella ya. Pero que escúchame, ¿eh? Está bien de la cabeza, tío. Quemar cosas está mal. Importante. Quemar cosas está mal, ¿vale? Sí. Hombre, evidentemente está mal. Quemar una muñeca maldita que te pueda amargar la vida es bien. Hombre, ahí ya se puede discutir un poco más. Pues venga, anda, vamos para abajo. ¿Te cierro aquí? Yo me... ¿O vas a venir? Yo me desentiendo. Ojo. Madre mía la que se va a liar aquí. Escúchame. Escúchame, escúchame. Vamos a hacer esto bien. Te ha dicho algo. Hombre, estás preocupado por nosotros. Evidentemente no es normal que quememos cosas. A ver, escúchame. No tendrás una linterna de móvil por ahí, ¿verdad? Sí, pero podemos hacer dos cosas. ¿Qué cosas? No, la prendemos fuego... No, el tema de la silla no. Pero la prendemos fuego aquí o vamos donde habíamos encontrado aquí ocho. Aquí yo voy a jugársela mucho. Puede salir muy mal, ¿eh? Sí, por favor. Mejor vamos allí. Vamos a preparar... Yo sé que todos decís que no me ponga este pelo, ¿vale? Que me ponga el pelo normal, pero es que este pelo es súper cómodo. El pelo de ninja. Lo llamo yo. Cuidado. Pero ¿por qué hay tantos? Ah, vale. Ya sé por qué. A ver. Vamos a pasar por aquí con cuidadito. Es trambólico, ¿no? Oye, pero... Pero bueno, pero... ¿Cómo? Uy, el árbol. El SCP, el árbol. Pues creo que hay uno. Oye, esa es una broma, ¿no? Ay, qué asco. A ver, espérate. Vale, porque está en la silla. Dios mío de mi vida. Esto da mucho miedo, de verdad, ¿eh? No lo hagáis en nuestra casa. No, 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 no. No lo hagáis en serio. Me estoy intentando... Uf. Ay, Dios, hay un perro ahí. Es broma, es broma, es broma, es broma, es broma, es broma, ¿no? No, no lo veo, no lo veo. No lo veo. ¿De qué color es? Negro. Es broma. No, es puta broma. Es puta broma. Es puta broma. Es puta broma. Cierra la puta verja. Es puta broma. Es puta broma. Es broma. No, es broma. Está ahí. Es broma. No lo ves. Es broma. Juanqui, ¿me está diciendo serio que no lo ves? No lo veo bien, ¿eh? Juanqui, hay un perro allí. Mira los ojos. ¿Qué dices? Pero qué perro es. Escúchame, ¿qué perro es? ¿Es el perro negro? No, no. Es el perro negro, pero escúchame. ¿Qué pasó? Escúchame, escúchame lo del perro, ¿es verdad? Que es de verdad, que hay un perro. Pero es el perro negro. Pero no lo llames. ¿Es el grande o es uno chiquitito? ¿Pero es grande o es chico? Nacho, me estoy rayando mucho. Juanqui, ¿qué viene? No, vale, está muy bien. ¿Le veas los ojos, no? Es que no estoy muy seguro, ¿eh? Mira, míralo. ¿Dónde está exactamente? ¿Pero está dentro? Sí, está dentro, Juanqui. No, es imposible. ¿Qué sí que está dentro? Hermano, que sí que está dentro, míralo. ¿No lo ves? ¿Lo ves? Es que la cámara no lo pilla, pero... No, no, la cámara no lo pilla. Mira, que viene, que viene. Pero... No, viene, no, viene. Vale, sí, lo estoy viendo. Espérate, no, 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 no. No hagas bromas. Métete. No, 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 escucha, me escucha. ¡Ostras, chicos! Estoy muy nervioso ahora mismo, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¿Se ve bien la muñeca, sí, no? Sí, sí, sí. A ver, no está tampoco al rojo vivo, pero eso está quemándola. Dios, está soltando un líquido. Está soltando... A mí me preocupa más también el perro, ¿eh, Nacho? Dios, qué asco, mira eso. Dios, está totalmente... Le está afectando bastante, ¿eh? Mierda. Cuidado, cuidado. Vale, a ver. Es posible... ¿Cuánto llevamos de vídeo, Juanqui? 8, 17. Te diré para tener cortes. Es posible que haya alguna cabra por ahí. Sí, me preocupa más el perro. Pero escúchame, ¿qué perro es ese? Yo ese nunca lo he visto. No, tampoco, Juanqui. No es el negro, no, chungo. No, no es el negro. Hombre, es que yo estoy... Estoy muy rayado. Vamos a centrar un tema de tío, ¿vale? Sí, 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 sí. ¿Te has cogido otro carbón? Él se ha girado para que se caliente un poco, se ha pagado. No lo sé, no lo tengo claro, ¿eh? Joder. ¿Se ha apagado? No, no, si está en rojo, no joder. ¿Pero cómo puede...? Que está apagado. A veces es cosa de... Esto es algo paranormal, ¿eh? Esto es una fuerza mayor. No, es que esto debería quemarse. ¿Qué te lo estoy diciendo? Que esto es... Esto es cosa de la muñeca, seguro. Tío, los ojos como... Medio abiertos, sí. Medio abierto, medio cerrado. Tengo un poco de miedo, Juanqui, ahora mismo. No sé, tío, esto... Esto está muy... Qué asco, ¿qué es esto? ¿Qué asco? ¿Qué son las tripas? Las tripas. ¡Qué asco, tío! ¿Has escuchado eso? Sí. Pero no se supone que no había nada ya. Yo estoy muy rayado, ¿eh? ¿El perro sigue allí? Sí. ¿En el mismo sitio? No, es broma, es broma. ¿Qué cojones se ha apagado? Que se ha apagado. ¿Por qué esto no lo entiendo? ¿Qué está pasando? Este parece que está dando bien. ¿Por qué no hace fuego? Es que esto debería prenderse instantáneamente. Esto está al rojo. ¿Qué coño está pasando? Juanqui, me estoy rayando. Esa es... Esa es... Es mucha casualidad que vayamos a quemar la muñeca y estemos escuchando como cabras, cabríos. Espérate. ¿Por qué no prende? Pónselo en la sien. Úndeselo ahí. Hostia, esto está siendo muy creepy, ¿eh? Escúchame. Ahora hablando... Hablando en serio. Están son unos ruidos muy raros, ¿eh? Esto, desde que hemos empezado a quemar la muñeca, no... Es que no paran de pasar cosas raras, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Y esto por qué no arde? Me estoy rayando. ¡Qué peste, por favor! ¡Ay, qué miedo está dándome la muñeca, tío! ¡Guau! ¡Mira qué hue... ¡Oh, qué asco! ¿No hay mechero? ¿No hay mechero en ningún sitio? Creo que sí. ¡Coge mechero! Pero no va a pasar nada, Juan. Si no, por supuesto que debería... Esto tiene... Esto tiene que acabar ya, Nacho, tío. Hay que hacer lo que sea, lo que sea. No me lo puedo creer, chicos, de verdad. No me lo puedo creer lo que está pasando aquí. ¿Cuál? ¿Ese? Y yo. Nacho. Nacho, ¿has escuchado eso? Nacho, ¿has escuchado ese ruido? Sí. Eso no era una cámara, ni una vez, ni un perro. Nacho, no sé si se ha captado, pero ha sonado. Literalmente, ¿eh? Te juro, por Dios, que no estoy... No estoy más cago en mi puta vida que ahora, ¿eh? Queremos decir una cosa. Y yo, esto es muy raro que esté pasando. Si pensáis que esta mierda está preparada, os juro que os arranco. No, 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 es que ahí fuera... Ahí fuera hay algo, ¿eh? O sea, te lo digo en serio. Y yo creo que esto lo está haciendo la muñeca, ¿eh? Escúchame. ¡Qué piste, joder! Se le está quemando el cuello. Acabo de escuchar una niña ver a una puta oveja llorando. Espérate, 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 espérate. No, 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 escúchame. Yo creo que esto no... Ahí hay algo, tío. Es que me estoy rayando. Joder, qué asco. Se le ha hundido la mandíbula, tío. Pónselo ahí los ojos, el ojo, el ojo. Dios, se le va a despegar la cabeza. Ahí, 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 hay que hundirlo bien. Dios. ¿Qué es eso? Ay, qué asco que tiene... ¡Que tiene carne! ¡Que tiene carne, tío! ¿Qué es eso? Tío, esto... Esto está muy mal, ¿eh? Me da que se está enfadando, te lo digo en serio. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos eso así? ¿Qué haces? Es que no sé qué hacer, tío. Te lo juro, por Dios. Corto ya. ¿Qué hago, tío? Es que estoy por coger mi cámara y seguir yo, te lo digo en serio, ¿eh? O corta y luego ahora utilízalo mi cámara, si quieres. Eh, chicos, vamos a dejarla aquí y creo que vamos a ir a ver qué coño pasa ahí. O no sé, en el canal de Fonty. Vale. Voy a cortar, ¿vale? Hasta luego, chicos. Hasta luego, chicos. Corta, voy a coger mi cámara, no te mudas.